Muy buenos de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, a otro capítulo de Spider-Man 2 Hoy sí que sí, como os comenté, que ya sabéis que tuvimos que retrasarlo pues un capítulo más tarde Hoy vamos a continuar con la historia principal, ¿vale? Vamos a visitar a Harry, que tenemos que ir a ver un poco... A ver cómo estaba tal, qué hacemos con el traje negro Vale, hemos desbloqueado nuevos trajes, el de Tobey Maguire clásico, el rojo y azul Ya sabéis que probamos el negro con la misión de Howard Si no recuerdo mal, el traje de Tom Holland Vale, y ya está A ver Vamos con las habilidades primero, tenemos un punto, tenemos que lanzar en la historia Vale Esto, tío, no he desbloqueado... Vale, sea así, aquí tengo el puñetazo de simbionte, golpe de simbionte No tengo más aquí Y el tirón de simbionte Vale Vale Spidey no podemos subir nada más Miles Creo que ya lo subimos lo último, por lo tanto vamos a subir algo de aquí, diría yo Este Este Cuanto más rápido ganemos concentración Mejor, ya te lo digo Vale, artilugios Si es verdad, ya tenemos tres al máximo Conmoción explosiva Que necesitamos para cada uno Vale, cosas distintas Bueno, podemos subir los dos, realmente Si, 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 vamos subiéndolo Vale, y esto aún no podemos, pero está ya, ahí, ahí Y esto, vamos a subirlo Esto también Vale, casi, casi que lo tenemos esto ya Y el traje Ya sabéis que la tecnología del traje la tenemos bastante subida de los últimos capítulos Por lo tanto, no pasa nada si lo retrasamos un poquito más, vale Pues nada más Eh, vamos a seguir Venga, ya quedamos Estábamos buscando al Dr. Card Connors Que se va a convertir en el lagarto Es verdad Hostia, como se convierte el traje, es brutal Tenía un rastreador Esto que cogió de Kraven He colocado una muestra de sangre antigua de Connors sobre el suelo Si consigues destruir los átomos que bloquean los receptores del ISAR Podremos preparar un antídoto Sub Espera, dame un momento que hago esto Ya está ¿Guay? Guay Espera ¿No te parece que la estructura es inestable? Si pudiéramos proyectar unos electrones para estabilizarlo Pero necesitaríamos Un acelerador de partículas Sería como usar una escopeta para afeitarse Un nudo afeitado Esto lo vimos cuando visitamos la MF Los técnicos dicen que hay que arreglarlo Pero a lo mejor Agujeros negros no Agujeros negros no El cambio de presión ha hecho saltar una sección Solo se puede arreglar desde el interior Espera Espera, oye, oye ¿Qué haces? El traje me protegerá ¿No? Peter No estoy muy seguro de que Relájate y sé buen perdón ¿Eh? Mantén la positividad El nombre de la misión Ah, mira, esto me acuerdo que salieron los trailers ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Espectacular Tienes que arrastrarte por aquí cuando recuperes el traje Ah, sí Es lo primero de mi lista ¿Qué pasará cuando lo realinee? Si no hay más problemas de presión No pasará nada Sales y ya ¡Arric! Se está poniendo en marcha Pero el rayo es errático Usa los imanes para estabilizarlo ¿Cómo? Encuéntrale el puntillo Los aceleradores de partículas no tienen puntillo Ahora el otro Ya estás, ¿bien? Hay otro grupo de imanes justo ahí delante Si no estabilizas el rayo va a destruir el suero ¿Lo tengo? Venga va, poco a poco No me borres la tarjeta de la biblioteca No toques el rayo, no toques el rayo Siguiente ¿Qué es eso? Dale Venga va ¿Ya funciona? Antídoto para lagartos Vamos Vamos ¡No! 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 El traje tiene los oídos delicados Eso parece ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Descargas estáticas Aunque creo que aún funciona El suero está bien ¡Fuego! Hay que apagarlo Tú ponte a ese lado Y yo a este ¡Vale! ¡Perfecto! Las descargas de estática Habrán frido los sensores antiincendios Intentaré activarlos a mano ¿Sigue preparándose el antídoto? Debería Pero si el fuego daña el acelerador Lo perderemos Ya no te han chupado Deja de extenderte de una vez Ah, como mola Usamos las habilidades Del traje Otro incendio apagado ¿Cómo lo llevas, Garrick? Superando todos los bloqueos de seguridad conocidos Viviendo la vida al límite Pero estaba pensando Que siempre hay algo que sale mal En cualquier tarea grande Esta es la nuestra No nos gaféis ¡Precioso! Ya está Ya está No, queda este Antídoto completado Antídoto completado Vaya Nos va a llevar un buen rato ¿Tienes hambre? Yo me comería una pizza Está claro No me encargo ¿No era de Kriben? Creía que tenía basal No eres tu única presa Dime dónde está Mejor no, ¿vale? Me gusta que mis peleas sean Dime dónde Creía que Garrick solo iba por supervillanos ¿Qué hacen aquí? Me habrán seguido después de que robara el suelo Lo siento, Harry ¿Por qué te disculpas? No estoy preocupado Tienes el traque Dale, es lo suyo Venga ¿En qué paso estás ahora, Harry? Estoy desviando el rayo Azun, el auxiliar ¿Y tú cómo vas? Bueno, acabo de conseguir una extensión de mi crédito Oficientil Estoy súper emocionado Hostia, vale Los grandullones estos Vale El grandullón para el final Vamos avanzando Solo faltan 30 pasos para que el suelo esté listo Que real Porque no creo que esta gente se vaya a cansar de venir Tú puedes, colega Objetivo a la vez A ver A ver Vale, mira He salido bien ahora Que hace Vale 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 Estos me gustan. Decidle a Kraven que lo tenemos. Kraven se divertirá. Ahora. Nuevo ataque, ya ves. Venga, preparaos, cabrones. Otro estallido. ¿Me queréis? ¡Venid a por mí! ¿Qué leches ha sido eso? No lo sé. ¿Y el traje? ¿Estás bien? Eso creo. Voy a la sala de los interruptores. Puedo seguir desde allí. ¿Te encuentras bien? Sí. ¡Qué maravilla! Este ataque es muy útil para grupos grandes. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Se lo hizo Kraven! ¡Quedándote en casa! Vale, no vamos a estar tan encerrados, la verdad. Venga, vale. Sí, sí, cambia de posición. No sabía que hubiera osos en estos bosques. Vale, antes de que nos metamos en faena, hay algo que quiero decirte. Se me ha terminado la miel. Venga, ha tenido su gracia. A ver. Vale. No nos va a costar reparar todos estos daños. Miri jefe. Ya dejemos una parte así en recuerdo de... Mierda. Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador. El rayo se está cargando el túnel. Aún así, ¿puedes apagarlo? ¿Y qué hay del antirotop? Sigue en preparación, pero... Vamos a cruzar los dedos. Vale, vamos mejorando, eh. El bloqueo. Es que tiene vida este, tío. No quería hacer eso. Vale, va. Vamos a practicar un poco el... El bloqueo. Ven, hombre, ven. Se ha quedado bugueado. Buena, 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 buena. Estupendo. Se lo van a cargar, por favor, tío. Se lo van a cargar, por favor, tío. Vale. No dejan de venir. Y de destrozarnos todos. No te preocupes por eso. Tienes que salir de aquí. No. Aún faltan algunos pasos. Copía, podemos completar el antídoto. Sé que podemos. Venga, va. Pues dale. Vale. Eres imparable, tío. No pueden hacer nada. Está haciendo efecto el simbiente, eh. En Peter. Os vais a arrepentir de haber venido. Atención. Inlegilidad de la policía contravenida. ¿Qué es eso, Harry? ¿Cuánto tiempo más? Lo sé, lo sé. Estoy en los últimos dos pasos. Venga, va. No parar. Es que es un no parar, tío. Harry, este sitio se cae a trozos. Hay que largarse. No. Es que no te cansas, eh. Son los mismos movimientos, pero es que no te cansas de hacerlo. ¡Carry! Dame un segundo. En vivo. Bueno. Se han cargado la AMF ¿Tú estás bien? Estoy bien, ambos lo estamos, pero la fundación... Es un avión ahora, es lo de menos. ¿Seguro que estás bien? Sí. Entra ahí. A ver qué puedes salvar. Quiero un informe detallado de los daños. Vamos. Tienes razón. La Fundación es lo que menos importa. ¿Qué? Era nuestro sueño. Lo sigue siendo. Pero ahora tenemos que centrarnos en encontrar al Dr. Conor y en tu salud. Yo me ocuparé. Es una putada, ¿no? Con lo bonito que era el sitio. A ver, con la de pasta que tienen, harán otro. No me jodas. Sí, no es problema de construir otro. Vale, volvemos con Miles. Muy chula esta misión. 1037. Sí, de... Tío, uno de los amiguis ha interceptado una transmisión antigua de los cazadores. Imagino que querrás echarle un vistazo. A lo mejor lleva hasta allí. Te envío las coordenadas. Te lo agradezco, bro. No hay de qué. ¿Todo bien? Hayley y yo estamos algo preocupados. Estoy bien. Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Pero se lo compensaré por perderme su exposición. Vale, tío. Espero que vea resultado. Vale. Pues misión terminada. Sí, vamos a seguir con la historia principal, creo yo. A ver si encontramos a Lee. Tenemos un puntito. A ver, que subo Miles o Peter. Nada, voy a subir a Peter. Voy a subir a Peter. Lo siento, el simbiente es la prioridad. ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Esto va a terminar o se va a quedar así? Hostia, qué bugueada, chaval. Qué bugueada, tío. Madre mía. El Amigui captó una señal de este satélite. Veamos qué tenemos aquí. Esta cacería no me enorgullece. Es una mancha en mi legado. Una desgracia. Pero... Mortal al menos. Encontrarlos. Matadlos. Kraven. ¿Cuánta gente tiene este tío en su lista? Muchísimo. No parece. Usa los satélites para rastrear sus objetivos. No dejaré que te escapes. Estoy recibiendo un pico de datos del dron. Si sigo su estela durante tiempo suficiente, mi traje puede extraer los datos y llevarme directo a Stanley. Miles vs Lee ha llegado la hora. No sé yo, ¿eh? Estos trastos tienen bombas? 50%. La descarga pinta bien. Buena. Ya está. Deberían estar los datos. Vale, Kraven. ¿Dónde has metido a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se han corrompido en un archivo? El dron no tenía datos sobre Lee. Pero esta gente necesita mi ayuda o acabarán con las cabezas colgadas en la pared de Kraven. Si hay más pájaros por ahí, podría descifrarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Nueva misión secundaria. Deberían subir los datos a los Speeder servidores. Pete querrá ver esto. ¿Harry? Hola, ¿estás con Pete? Hola. No. Mira, te vi persiguiendo a ese pájaro robot en las noticias. ¿Necesitas algún tipo de asistencia técnica? Como con la aplicación o algo así. La verdad es que ya tengo a un colega en ello. Entendido. Lo siento. Es que me siento inútil y mi madre siempre decía si la oportunidad no llama, construye una puerta. Aunque ya no esté, aún le sigo pidiendo consejo. ¿Eso es raro? No. A veces me pasa lo mismo con mi padre. Me alegra saber que no estoy solo. Gracias. Y... suerte ahí fuera. Para ti también. Mira, tiene algo en común. No me vendría mal algún consejo. Visita a papá. Ya ves, tío. Ya ves, ya ves. Llevamos, por cierto, al 45% del progreso global. Aún nos queda un poquito más de la mitad. Vamos a ver a papá. Personajazo, eh. También el padre de mal. Ya lo dije que a mí me dolió mucho su muerte en el primer juego porque me parecía un personajazo. Esos son los que te encariñas y que al final, pues bueno, los matan para romperte la patata, ¿no? It is what it is. Aquí venimos al final del Miles Morales, me acuerdo. Jefferson Davis. Hola, papá. Me vendría bien un poco de ayuda. Hago todo lo posible para encontrar a Lee, pero nada funciona. Ya sé lo que dirías. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no... No sé qué otra cosa hacer. Quizá debería ignorar todo lo demás y emplear todo mi tiempo en buscar a Lee. Ah, no. Si la gente necesita ayuda, ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... Soy Spiderman. Puedo encargarme de todo. Bueno, esa era la base, ¿no? De suerte. Supongo. Que se convirtiese en el Spiderman ya independiente. Te quiero. Bueno. ¿Quién necesita ayuda? Mis propias hadas. Parece que un grafitero se ha pasado de la raya. Mejor voy a ver qué pasa. Problemas grafiteros. Vale. Vale. Vale, aquí aparecen ya los drones estos. De pronto, historia principal, nada. Vamos a... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer uno de estos de misterio para terminar el capítulo. DaniCast. Amigos del DaniCast, hoy me he levantado dándole vueltas a algo. ¿Qué demonios pasó en la Emily May Foundation anoche? En un momento hablamos de filantropía y de usar los medios de producción para el bien y al siguiente estamos ante una zona de guerra. Y sí, escuchad, está claro que esos cazadores estaban implicados. Son los malos de la historia, pero todos visteis el mismo vídeo de Spiderman que yo, ¿verdad? La forma en la que se mueve ese traje negro, lo salvaje que es. Llamadme angustias si queréis, pero aquí pasa algo. Que el traje mola mucho. Pero como este, hay que cuidar las pequeñas cosas. Dos litros de agua todos los días. Hasta pronto, gente. Venga, hasta pronto. No sé dónde estoy. ¡Socorro! Derrota enemigos. Mis ilusiones nunca morirán. ¡Belotos! Quería cambiarme el traje. Ah, me lo puedo cambiarse. Vale, este ya lo probamos en el otro juego. Este también lo probamos. Ah, es que voy un poco justo de componentes. Tampoco quiero gastarlo aquí a lo tonto. Traje disfraz de un nuevo universo. Mira, este creo que no lo probamos. Este sí que estaba, el traje del fin. Mira, a verlo usar este, va. Vale. A ver, nos vamos a los ataques. Está guapo el efecto. Bueno, medalla de plata, no lo ha sucedido tan bien. Pero, bueno, no pasa nada. Vale. Misterium 3. Haremos otro más. Como son cortitos, haremos otro más y terminamos este capítulo. ¿Por qué nos grabas mientras comemos? He pensado que nuestros seguidores querrán saber un poco de ti y cómo conociste a Quentin. Era vecino mío de pequeña. A veces jugábamos juntos, pero luego se fue a otro colegio. Tenía un intelecto superior al resto de los niños normales. No me sorprende en absoluto. ¿Siempre ha sido tan turbio y raro? Cole, eso... Eso no es muy agradable. No me malinterpretes. Es inofensivo, creo. Pero si pudiera conseguir otro trabajo, lo haría. Has tomado la decisión correcta al quedarte. Es todo un genio. En cuanto el mundo vea lo que estamos haciendo, seremos muy, pero que muy ricos. Betsy ya conocía a Beck y está metida hasta el fondo. Pero parece que... Mierdan. Bueno, que parece que Cole tiene dudas, ¿no? Tengo que volver a escucharlo todo. ¿Por qué nos grabas mientras comemos? He pensado que lo he escuchado. No volveré a escucharlo todo. No, lo siento, pero no. Vamos a hacer el siguiente. Tengo un mensaje. ¿Spiderman? Betsy al habla. Quentin y Cole están investigados. Están investigando los más que útiles datos que trajiste. Y estaba pensando... Cuando los Mysteriums vuelvan a estar operativos de forma segura, sería genial contar con Spiderman. Gratis, claro. Nos estamos quedando sin capital. Y Quentin se está poniendo de los nervios. Pero... Piénsatelo. No tienes que responder ya. Adiós. Lo siento, Betsy. Tenemos normas contra los Spiderman patrocinios. Vas a tener que replantearte el negocio. Y vienen a hacer pasta estos, tío. Hola, MJ. Hola, Miles. Acabo de hablar con Pete. Va de camino a la casa del Dr. Connors & Queens. Prepárate en caso de que necesite ayuda. ¿En serio? ¿Te ha pedido Pete que me llames? Bueno, no, pero he pensado... Que dos Spiderman son mejor que uno, ¿no? Claro. Vale, gracias, MJ. Diría que no me necesita. A lo mejor puedo ir a ver a Hailey un rato. Ya lo veremos en el siguiente capítulo lo que hace, Miles. Si va a ayudar a Peter o con Hailey. Si yo lo que sé, seguro que la caga, estoy seguro. Vale, va. Vamos a hacer esto. ¡Que comience el misterio! ¡Ese es Spiderman! ¡Socorro! ¡Ayuda! No te preocupes, te encontraré. ¡Destruye a Stork! Vale. escucha tus dudas venga, vanos, quedan 8 ¿oro? diría que sí sí, oro, bien oye, pues están muy divertidas en las misiones estas o sea, el efecto visual es muy, muy chulo vamos a escuchar esto tengo malas noticias han rechazado nuestra propuesta ¿quiénes? todos ¡idiotas! ¿acaso no ven que estamos creando el futuro del entretenimiento? les gusta la tecnología pero el talento no ¿te refieres a mí? el ex convicto vamos a pensar en otra estrategia tenemos algo muy bueno entre manos podemos hacer que funcione me siento mal por Beck tiene que ser difícil intentar limpiar tu reputación si, la verdad al menos parece que sí que lo está intentando ¿no? bueno, entonces termina el capítulo vamos a subir esto y lo dejaremos por aquí eh, salud, me tocaba es verdad sí, sí vale, de puta madre habilidades pit sí, vamos a seguir subiendo el el simbionte que nos queda tan solo una habilidad que es en el modo sobrecarga las técnicas tardan la mitad en recargarse de puta madre vale, pues dejaremos este capítulo por aquí capítulo muy chulo sobre todo la parte de con Harry el ataque que estaba claro que iban a atacarlos ¿no? tenían el rastreador con Peter vale, hemos completado Central Park guay y bueno, un poquito de de misterio ¿no? para finalizar el capítulo y una arañita que la tenemos aquí vamos a recogerla ¿dónde está? ah no, está aquí a ver que no hay ninguna atrás Spider-Man Noir vale pues ahora sí que sí dejamos este capítulo por aquí espero que os haya gustado soy Jerry os deseo un gran día como siempre y yo me despido adiós